ok marto vamos a ver qué tan manco puedo llegar a ser en que me digas cierto ya le está dudando un poquito y más o menos puedo prometer algo bueno saben al menos de aquí hasta el nivel 3 perfecto ok aquí van a ver que estos estos niveles van a estar como que un poquito pues oigan 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 los cuantos te jugaste te dije que lo calaras pero no que me lo pasarás todo a ver ok claro estos ni los tocaste verdad ok ok bueno esto es el amigo no me digas hasta cuál te fuiste calas de los demoníacos también muchas gracias que vamos a darle con estereo madness que es el primer nivel que yo creo que va a estar bien a ver vamos a ver en cuanto cuantos intentos vamos a dar por aquí por acá y ahora no cagando porque es la primera vez que lo juego con un mouse la última vez que lo jugué lo jugué para mi celular pero yo dije quiero jugarlo como lo jugó como lo jugado el dios dios fernan que yo creo que ahorita ay ok bueno créanmelo no la primera vez que lo calé así yo ya había perdido eh yo ya había perdido si nos la pasamos a la primera y bueno chido hermoso hermoso y demás pero hay una parte hay casi choco casi choco hay una parte en donde todavía no consigo nada gracias producción me conseguiste esa moneda yo creo que hay una parte en donde si la falló y creo que la falla en todo ok bueno el segundo intento segundo intento a ver concentración vamos a concentrarnos y esperar no pasar del quinto intento ahorita me metí lo estuve calando para ver si podía jugarlo bien o manquear claro como siempre aquí es toda mi vida de repente de repente de repente no da porque creo que no hay pedo no hay pedo no hay pedo un poquito más abusado y marcar muy bien los clics para que no se quede sin funcionar ok ok perdón 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 por haberse cortado pero estoy hablando al ritmo que presionó justamente para que no se quede a la mitad a ver a ver esta navecita esta navecita hoy nada más que si le doy mucho se pone como hacer mucho zig zag y perdemos el control muy fácilmente ok ok va 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 vamos la monedita aquí que yo creo que es la única que me verán agarrar porque no sé dónde están las demás no agarró intento número 5 el pronóstico eran en 5 intentos y no he pasado la parte más fea a ver a ver a ver concentración concentración y creo que ya la cagué ya la cagué no no todavía todavía no todavía no lo llevamos bien tranquilo por favor es el primer nivel no puedo ser tan malo yo me ha tirado en 2024 y todavía soy muy malo me siento un poquito mal porque porque mi sobrinita de 5 años ya lo pasó y yo no esa niña está bien curiosa niña está bien curiosa y ya te juega esta forma y quieres pero es buena lo curioso es buena los niños de hoy en día ya vienen integrados con un chip o algo así aquí tengo que ponerme un poquito un poquito más serio porque quiero marcar los clics o no saquen de contexto eso por favor vamos a ver y aquí viene la parte fea no se me salió el grito perdón perdonar perdonar se me salió el grito perdón ok vino desde mi cocoro es dolor puro o sea ya ya lo tenía muy adelantado no puedes si se lo pasó a producción con este mouse todo pedorro yo creo que también podré no no puede ser no puede ser que está batallando tanto en el primer nivel obviamente obviamente esto va a ser un resumen que quiero en mi canal yo que vean cómo es que batalló mucho para para pasar el primer nivel casi chocó casi chocó casi chocó y arriba para arriba para arriba pero nos mantenemos y a ver si no se escucha tanto cliqueo porque este este mouse lo que tiene es que es muy ruidoso aquí vamos bien hasta aquí vamos bien pero por qué por qué es que y estos son los que me dan pánico porque los tres como que dan el saltito justo o que ahí está ya pasamos la parte fea ya pasamos la parte fea nada más es mantenernos y me está empezando a sudar el cuerpo ok 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 mantenemos 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 guay quiero mantenerlo en el centro lo más posible ahí va ahí va ahí va ya lo pasamos ya lo pasamos ya lo pasamos primer nivel pasado primer nivel pasado 10 intentos 10 intentos ok no fue tanto yo pensé que si me iba a llevar unos 20 mi pronóstico fueron 5 pero honestamente conociéndome conociéndome yo dije que me lo voy a pasar toda la noche menos mal practiqué jajaja 3 madness lo pasamos bien al 100 no nada más recolecte una sola moneda no sé dónde están el resto obviamente producción sabe porque parece que las tres monedas también de back on track pero no hay problema porque lo importante es pasarlo mientras ustedes lo están viendo que vamos a ir con back on track porque aquí la cosa ya es diferente pone más alerta claro que sí y hay una nueva una nueva función todavía ok hoy hay casi pierdo casi pierdo casi pierdo casi pierdo que vía producción como un poquito como está sonando así creo que oigan oigan que está pasando que está pasando o sea hello hola 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 me está dando sus poderes goku qué pedo no 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 es que vi aquí vi que brilló algo en el piso vi que brilló algo en el piso y para que era para que era por una moneda que ya estaba agarrada chicos una moneda que ya estaba agarrada lo que le vamos a dar pero esta vez no me voy a meter a ese brillo y si puedo que bueno en esta ocasión no voy a voltearme hoy no sé por qué pero siento como que es más sencillo el nivel es más sencillo que el primero es claro que no lo he cruzado a la mitad pero y se me hace como que más sencillo lo que más predecible ya vamos a llegar a la parte donde perdí me tengo que poner un poquito más serio y lo que más quiero pasarme es jumper es jumper y llegué a morir otra vez y pronóstico para este 10 intentos 10 intentos esta vez si me voy a hacerlo más hardcore porque ya estoy checando el nivel y digo no yo digo que 10 intentos es lo que me va a hacer ok pensé que ya la había regado porque estaba saltando a destiempo y de repente se ve como que saltó muy muy tarde y no hay problema tan fácil era tan fácil era ok esta parte ya perdamos la fe no no puede ser no 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 me rehúso me rehúso me rehúso a decir que no voy a pasar este juego claro que lo voy a pasar me cae que va a ser como cuando me puse a jugar top que se los juro ¿todo difícil? claro que sí nada más cosa de poner atención no sé solamente con que no me empiece a dar mis mareos porque creo que esta es la principal razón por la que no juego tanto ¿saben chicos? o sea yo me mareo muy fácil con los videojuegos con los juegos donde estoy en primera persona y aquí nada más veo una navecita a subir y bajar subir y bajar ok ya estamos otra vez de este lado nada más hay que mantenernos no clickear de más me voy a callar me voy a callar un ratito nada más para pasar esta partecita ¡ay! ¡ay! ¡va! ok ok ¡perfecto! ¡lo sabía! ¡lo sabía! me tardé 11 intentos más pero se logró chicos ¡se logró! le vamos a dar a Polargate pero no les garantizo que lo pase claro producción ya lo pasó con tres monedas ¡qué viciado! ¡gris! pero vamos a ver cómo nos va a nosotros ¡oh! ok 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 nueva función nueva función ya la había visto ya la había visto nada más tengo que clickear en el momento para recuperar claro que si están muy juntos ¿cómo le voy a hacer? no sé pero hay que hacerle de algo pronóstico le calculo 25 intentos porque si se ve un poquito ok 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 un poquito como complicadón ¿saben? ok 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 tengo que atinarle le vamos a atinar ¡ay! no 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 a todos no a todos ya aquí empiezan a poner trampas los hitos de laverno a ver vamos a ver ok 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 ah no puede ser ok nos vamos a ir para arriba a todo para arriba ¡ay Dios mío! ok diganme que ok ¿agarré la moneda? ¿en serio? ¿agarré la moneda? ok ok va de momento me va funcionando bien el mouse creo que se me va a calambrar la mano ¡ah! bueno bueno no podía ser todo tan perfecto oigan pero 54% al segundo intento eh y todo esto es a ciegas, ok, yo voy explorando los niveles así como me van llegando, yo digo que no nos va a costar tanto, pero tampoco quiero abusar, uy, casi me caigo, claro, claro, nada más tengo que tener paciencia, ahí va, tengo que fijarme muy bien en dónde es donde sí puedo y dónde no, va, va, definitivamente es otra experiencia jugarlo en una computadora, en un teclado, claro que sí, ay, 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 le atiné, le atiné, bueno, 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 oiga, vamos bien, de momento yo digo que vamos bien, mi pronóstico son 25 intentos, vamos a ver si podemos hacerlo en menos de eso, no, no agarro mi queridísimo mouse, que con el espacio, a ver, a ver, voy a intentar esta con esta, el mouse todavía y la siguiente, si no lo puedo, lo intento con el teclado, dice que con espacio también puedo, así que lo voy a intentar, ok, vamos a intentarlo con el espacio, a ver si así es un poquito más diferente, pero no estoy seguro, a ver, vamos a ver, vamos a ver, ok, creo que tiene una respuesta más inmediata, será, acaso, ok, 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 tiene una respuesta más inmediata, eh, pero recuerden, o sea, no quiero ser el único raro que lo ha jugado así con el teclado, o sea, yo creo que la mayoría lo juega con el mouse, pero yo estoy raro, o sea, porque tengo que ser raro hasta en este juego, no lo entiendo, nada más se trata de saltar, va, ok, yo creo que el problema va a estar en la navesita, más que nada, el problema va a estar en la navesita, uno, dos, y, ok, no, de hecho creo que es más sencillo, si es más sencillo, vamos a ver, ok, sí, creo que puedo controlarlo más con la, au, ok, 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 lo puedo controlar más con el teclado que con el mouse, eh, concentración, vamos a concentrarnos, creo que lo puedo pasar, difícil no está, nada más yo soy el que lo está haciendo difícil, si no, voy a regresar a mi mouse, aunque se me acalambren los dedos, pero voy a regresar al mouse, un, dos, tres, y fácil, 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 es fácil, no, me lo complico yo solo, pero es fácil, y una niña de cinco puede, porque yo no puedo, yo creo que más bien es mi ego, ¿saben? este rato la vi jugando y dije, no puede ser que haya pasado más que yo, no lo consigo, no, 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 no lo puedo permitir, se me está acabando la voz, yo sé, yo sé, yo siento que ya se me va acabando la voz, ok, aquí fue donde perdí, vamos de gané, vamos de gané, ya la llevamos de gané, ok, ya la llevamos de gané, ahí vamos, ahí vamos, nada más es cuestión de ir viendo el camino, oigan, ¿qué pasa aquí? no había sido, ahí, no puede ser, ok, ok, ahí vamos, a la llevamos, se me está erizando todo el cuerpo, no puede ser, se me está erizando todo el cuerpo, ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? me estoy asustando chicos, yo no soy así, ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ok, ok, ya, quedó, ok, la pegada no puede ser, ¿cuántos intentos fueron? 13, 13, el pronóstico fueron 25, el pronóstico fueron 25, lo logré en 13, no monedas, pero nada, o sea, me conformo con haberlo pasado, o sea, mi productor ya me hizo el favor de recolectarme las monedas, gracias. Ah, bueno chicos, pues aquí tuvimos un reto a producción, vimos lo que fue Kama, también este, después estuvimos cuando Geometry Dash, nos pasamos buenos niveles, eh, hasta eso, anteriormente, les digo, cuando recién salió el juego, 2014, me parece, no podía pasar ni el primer, me desesperé, lo desinstalé, lo instalaba por ratos, me volvía a desesperar, lo quitaba y así, hasta ahorita, pero ahorita fue cuando ya, creo que me puse las pilas, pude pasar tres niveles, pude pasar tres niveles, y por eso ya me siento feliz, producción, que se nos pasó, se nos puso a jugar, pasó hasta la mitad de un nivel imposible para mí, y no está feliz, no sé por qué, pero está todo triste, está aguitado ahí, está viendo nada más el stream, pero está todo aguitado. Chau.